Bueno, las principales funcionalidades que trae KDFI para este año con la nueva aplicación son el tema de poder ubicar tus sitios favoritos. O sea, como nosotros trabajamos con un Google Maps que a veces no es muy exacto, esta funcionalidad lo que va a hacer es poder permitirte ubicar exactamente los sitios en los que quieras que te recojan y guardarlos. Otra de las funcionalidades buenas son el tema de comparación de tarifas. Como KDFI tiene diferentes gamas de servicios, tenemos un servicio online, executive y group, lo que te permite es poder comparar las tarifas de estos servicios para un mismo trayecto rápidamente, así tú puedes aprovechar mejor lo que nosotros te damos para una oportunidad de consumo. Por ejemplo, irte al aeropuerto con tu familia en un KDFI group. Otra cosa nueva que tenemos es el tema de las preferencias. O sea, las preferencias te permiten configurar, por ejemplo, el aire acondicionado, cómo te va a atender el conductor si quieres que te recibe con la puerta abierta o inclusive también la emisora de radio que tú quieras y el aire acondicionado. Esto hace y mejora muchísimo la experiencia del consumidor. Y finalmente, otra cosa que tenemos es el tema del queuing de las peticiones. ¿Qué pasa? Que cuando se estresa en horas punta la flota, a veces no podemos ubicar vehículos de forma inmediata. Entonces, te proponemos la posibilidad en que tú digas estoy dispuesto a esperar 15 minutos, 10 minutos y no tengas que pasar por un proceso un poquito pesado, iterativo, de estar solicitando continuamente la petición. Estamos disponibles desde el primero de febrero para el sistema IOS y en marzo para Android. Espero que se descargue la aplicación y que la usen muchísimo.